Muchas bendiciones amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Aries del 1 al 15 de mayo 2017 con la influencia Sol, Trino, Plutón expresado por los cielos, certificado por la Carta del Cambio, el 11 de Espada y nada más y nada menos que la Reina de Oro que ves en pantalla. Los cielos se expresarán para usted y con mucho respeto cada una de estas cartas le certificarán la información que le traen los cielos. Se habla de ascenso, se habla de tiempos de cambio, se habla Aries de que aunque estés sientas el pantano hasta la cintura, la fuerza de tus brazos impulsado por la luz de tu corazón te elevará hacia las alturas porque tienes la puesta del Sol encima, lo cual significa que desde los cielos podrás sentir como desciendo una escalera para sacarte de ese pantano que tienes hasta la cintura. Problemas familiares, discusiones en las cuales no, 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 no entrarás, discusiones en las cuales no te absorberán ni te harán perder el control porque sabrás decirle ya está bien, ya te escuché, sabrás darte tu posición amiga, amigo de Aries, sabrás colocar cada cosa en su sitio para que no seas absorbido. Si puedes aprovecha una salida a la playa, a la montaña para que te conectes con la energía de esa fuerza que está fluyendo hacia ti. No hay duda que los ataques familiares hoy vienen representados aquí por el once de espada que vienen hacia ti y esa influencia solar, esas salidas, de alguna manera el once de espada atacando a quien, a este que está allí entre las dos columnas, verdad, el once de espada al ataque. Pero no hay duda de que esta reina de oro trae esa posibilidad, esos viajes que te estoy haciendo referencia de ir a la montaña, de compartir sobre todo con la familia. No hay duda amiga, amigo de Aries que tendrás, estará la tentación latente, la tentación de que de alguna manera te plantearán situaciones deshonrosas, deshonestas, pero no hay duda que la energía de la reina de oro va a ser la que va a privar al final. Recuerden, este fue el horóscopo Aries del 1 al 15 de mayo de 2017 con la influencia sol trino Plutón. Así de simple, así de sencillo, me gustaría saber si para usted lo expresado por los cielos, certificado por el cambio, el once de espada o la reina de oro ha representado para usted un momento de certeza para su vida. Si ha sido así, hágamelo saber en la caja de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de certidumbre. Recuerden, este fue el horóscopo Enrique. Y para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos.